por el... ¿Estás? ¿No? Muy bien. Ministro, Fernando, ¿está usted ya con nosotros? Fernando Santos. Sí, le ruego prenda su micrófono porque lo estamos viendo perfecto, pero no lo escuchamos. Fernando, por favor. Sí, me había olvidado. Buenos días, Eduardo. Qué gusto de escuchar. A los tiempos que lo veo, oiga. Antes de ser ministro, lo entrevistamos siempre. Yo entiendo que las funciones son difíciles y es complicado, pero qué bueno poder saludarlo. Mandarle un abrazo a la distancia. Vamos a hablar de su juicio político. Vamos a hablar de algunas cosas. Comienza la entrevista obviamente por Andrea González, una dama, y va a comenzar la misma. Por favor, Andrea. Fernando, buenos días. ¿Cómo vas? Qué gusto saludarte. Andrea, muy buenos días. Excelente, excelente. Cuéntanos un poco cuál es tu visión del tema del juicio. ¿Corresponde realmente a querer no repetir aquellos errores que como país, pues, se repitieron al no tener, obviamente, el tema mejor calculado, o es más realmente una persecución política per se? ¿Cómo lo percibes tú? El ministerio no es el encargado de generar electricidad. El problema del país es el estatismo. Desde hace muchos años, voy a hacerte un contacto, una anécdota. En los años 70, en el año 72, precisamente, cuando brotó el petróleo, el país cambió de una pobreza infinita a algo de riqueza. El Estado iba a recibir por primera vez mucho dinero, que se llamaba las regalías petroleras. En ese tiempo había la dictadura militar del general Rodríguez Lara y dijeron ¿qué hacemos con esta bonanza monetaria? Y la dividieron en dos. La mitad para la seguridad nacional. Había que comprar armas porque teníamos el problema eterno con el Perú. Y la otra mitad de la regalía se destinó al sector eléctrico. se hizo, te dijo, esta es la primera prioridad, darle electricidad al país. Había otras necesidades, pero dijeron las regalías la mitad al sector eléctrico. Y desde ese tiempo el Estado controla el sector eléctrico. Todas las grandes centrales las ha hecho el Estado. Así es. que en tiempo de Correa perdón en tiempo del presidente Correa con los precios del petróleo a 150 dólares se hicieron un montón de obras. Se hizo el Coca-Cola Sinclair, se hizo Mandariaco, se hizo mira San Francisco muchas. se hicieron mal. Así es. La famosa el Coca-Cola Sinclair debía dar 1.500 megavatios. Da de milagro 1.100. Con todas las 700 y pico de fisuras que tiene. Tiene 90.000 fisuras. Está debajo de un volcán el reventador cualquier se va. Y corrígeme si me equivoco Fernando, necesita otra caseta de generación para poder realmente producir la energía que se necesitaba y esta caseta está valorada en mil millones de dólares. El reparar cuesta mil millones de dólares. Cualquier rato además está amenazada por el río. Tenemos la planta famosa de el Toach Pilatón que debía generar 240 megavatios una planta mediana. Está 12 años parada. Algo se logró una pequeña planta de 40 megavatios. Y qué locura comparar con la de Pauta que fue construida hace más de corrígeme cuántos años y creo que fue una constructora italiana la que construyó la represa de Pauta. Tú lo has dicho. Yo era viceministro cuando se hizo la Paz son 1.800 megavatios en varias obras ni una fisura 50 años ni una fisura o 45 años. Esta 40 días 90 mil fisuras el coca. Bueno entonces pero si tú vas al ministerio te ponen 1.500 del del Pauta 200 del Toach y bla 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 no hay ningún problema. vino una sequía monstruosa normalmente el nivel de de la presa de Pauta creo que son el mínimo 2.115 metros al nivel del mar se llega en enero debía llegar en enero del año 23 24 perdón y llegó en octubre del 23 algo impensado fuimos a Colombia nos prestaron energía les pedía al CELEC que es la empresa encargada de generación que hagan una licitación se enredaron la burocracia se enredó en vista de que el CELEC no hacía esas plantas yo desesperado le pedí a la empresa el ex Caquito que es muy seria se volvió enredar así es que es el sistema estatista si tuviéramos empresas privadas que ven que es un buen negocio la generación porque hay mercado lo harían pero seguimos con esto que solo se el Estado que de milagro se le dé un chance a la empresa privada entonces por más esfuerzos que hice vino unas semanas de apagones ¿cómo se arregló el problema? no es que han instalado un vatio adicional de este gobierno y no tiene problema volvió a llover no se ha hecho nada así es y coincido contigo que en realidad no es que queramos privatizar pero las personas tenemos que entender que como usuarios los principales beneficiados entre que compitan dos empresas que nos dan un servicio es justamente eso mucho que desear sobre el servicio del usuario y creo que se podría abrir la posibilidad de subir el tema de la competencia Fernando le cedo el paso a Eduardo que está listo para preguntarte y te mando un abrazo gracias Andrea ¿cómo está ministro? gusto de escucharlo a ver primera pregunta lo voy a sacar del tema le voy a hacer lo que piensa el Ecuador va a haber otro puede haber otro estiaje este año Fernando Santos lamentablemente si y puede ser desde agosto o septiembre no se ha hecho nada ojalá todavía hay algunos meses ojalá estos meses en que no se ha hecho nada se los compense y se haga una se invite la empresa privada el estado no tiene tiempo hay que traer generación de emergencia e instalarla mañana si es posible llamar a la licitación pero si estamos en riesgo de otro estiaje ya ok esa era la primera pregunta Fernando porque una de las cosas que realmente lo golpea a usted es este tema del estiaje no nos vamos a meter porque en marzo que se le clavizó que usted yo conozco bien la historia lo conozco tranquilo porque si nos metemos en eso la gente se aburre y dice finalmente pero mire usted que Dios es tan bueno y generoso con el Ecuador y aquí va mi pregunta todo el mundo a partir de septiembre nos pusimos a rezar que llueva y que llueva y que Dios mío ayúdanos San Isidro el labrador quita el agua saca el sol y pon el agua oiga Fernando y de pronto Dios con su generosidad nos mandó agua y ahora se desperdicia el agua si ve usted que se van los ríos los puentes las inundaciones y entonces mi pregunta que es la que se hace a la gente así como le pregunté al estiaje porque yo siento que interpreto a la gente que hacer para que cuando venga el estiaje que es una cosa de la naturaleza tengamos el agua y cuando venga el agua no la desperdiciemos Fernando mire Eduardo el problema viene de antes si usted ve en Colombia cuando hacen una presa una central hidroeléctrica hacen un reservorio inmenso inmenso aquí lamentablemente hicimos unos reservorios chiquitos el reservorio donde se almacena el agua por ejemplo para el coca parece la laguna de la Alameda de Quito debería ser cuatro o cinco veces más grande no pensamos en eso así es que son de paso cuando llueve genera cuando no hay cuando hay sequía no hay agua entonces ya es difícil hacer unas nuevas represas hay que pensar en nuevos proyectos hay dos proyectos inmensos en cartete en el país el uno se llama Cardenillo que es del paute utilizar por cuarta vez el agua que pasa hacerle mejor y otro que se llama Santiago que queda en la Amazonía estos dos proyectos son de 3 mil megavatios que es el 80% lo que consume el país y eso nos puede salvar pero son proyectos que demoran ocho años o diez años en construcción así es que hasta ese tiempo que entran estos proyectos y alguna vez entran hay que incentivar a la empresa privada con pequeñas centrales o medianas centrales le voy a decir una cosa Eduardo la ley anterior dictada por Correa que no pudo cambiar el presidente Lazo no tenía mayoría la cambió el presidente Novo es una ley muy tibia no atrae al sector privado una ley como tuvieron que conseguir los votos de los señores de Correa para pasar la ley porque están aliados ellos dijeron un momentito ustedes no me pasan una ley privatizadora aquí hacemos un acuerdo miti miti medio estatista medio privado va a solucionar eso el problema no lo va a solucionar así es que es gravísimo el futuro eléctrico del país gravísimo ahorita está lloviendo dioses grandes pero el rato de que deje de llover vamos a tener problemas entonces hay que decidir o abrimos la llave al sector privado para que haga empresas le hacemos atractivo al país que la ley que pasó no lo hace o seguimos con el estatismo y no tenemos la plata así es que no se ha solucionado nada en el sector eléctrico entonces esto esto es grave porque estamos al albedrío de nuestro señor de la gracia de dios pues no que llueva que no llueva y no tenemos organización esto es realmente como país como estado y entonces repito cuando hay no hay agua pedimos a dios que haya agua y cuando hay agua pedimos a dios que no llueva entonces realmente el estado si no interviene y ya está dando un punto está haciéndolo mal tiene que hacerlo bien fernando en el juicio político que le van a realizar a usted primero no entiendo por qué si ya usted usted no va a ser candidato no entiendo cuál es cuál es el fin ya o sea pero pero bueno quieren dársela de de que están fiscalizando ahí habían dos cosas que a mí me llamaron la atención lo del estiaje que es uno y lo otro que decían que usted comentó que no había leído unas pequeñas letras negras yo debo de decirle a la gente que normalmente eso sucede mucho cuando uno toma pólizas de seguro verdad porque uno ve todo pero la verdad es tanto lo que lee que la parte chiquita y ahí está justamente el cocolón como decimos acá en Guayaquil ahí está el asunto yo tengo que preguntarle a usted es por eso realmente que lo llevan a juicio político fernando o por qué mire mi impresión es que es una legisladora que pidió mi mi interpelación una señora saca de Guayaquil creo que es del gobierno no la conozco quizás es primera vez que es legisladora y quiere hacer un juicio político para hacerse conocer porque de ahí los partidos grandes no lo han pedido y gracias Eduardo por esta pregunta fíjese me preguntó un diputado correísta si yo había leído las cláusulas del contrato de compra venta de energía entre Ecuador y Colombia y yo le dije no las he leído porque no existe contrato uno no puede leer lo que no existe son contratos lo que se llama spot que los manejan los entes reguladores de energía y aquí se llama se nace un ente de primera clase y en Colombia no me acuerdo pero es distribución de energía entre ellos tienen un tratado internacional de hace 20 años por la comunidad andina y se mandan energía de día a día cuando necesitan no hay contrato entonces yo no leí le dije con toda sinceridad al diputado que me preguntó no lo he leído porque no existe pero obviamente la prensa me cortó la mitad de que no lo había leído y no puso que no leí algo que no existe pero hay otra cosa mi querido Eduardo cuando yo fui me presenté ante la asamblea porque me llamaron hubo una votación y dijeron no le vamos a llamar al ministro santo 5 a 4 dijeron no calificamos el juicio no lo hicieron porque les convencí soy sincero sino porque querían acelerar y yo estoy en la mitad del juicio antes de la fiscal entonces los correístas que tienen mayoría en esta comisión de fiscalización votaron porque no se califique mi juicio e ir rápido a la fiscal entonces yo legalmente ya estoy exonerado la misma comisión de fiscalización no dio paso a mi juicio y de pronto lo han revivido así es que en ese proceso estoy explicando que ya no cabe pero por si acaso también enviando los documentos en el sentido de que el ministerio que tiene un presupuesto de 9 millones de dólares no es el encargado de instalar plantas eléctricas eso es el 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 muy bien este Jaime Velázquez por favor no a Enrique San Martín con tu pregunta al final a nuestro querido amigo y ex ministro analista petrolero este Fernando Santos Alvite ¿Cómo está ministro? Al concluir ya el espacio es importante lo que usted señaló por cuanto vivimos una mala experiencia a finales de año del 2023 cuando ya en un momento se había anunciado sobre este la posibilidad de un estiaje entonces el gobierno tendrá que tomar en consideración todo esto para que esa historia no se vuelva a repetir desde este punto de vista ¿qué es lo que debe hacer puntualmente el gobierno en este momento? Viene que contratar energía de emergencia barcazas barcazas que acoderen en el río Guayas en Esmeraldas y desde ahí generen desde los barcos y se distribuye al país no hay otra solución o traer por avión equipos y ponerlos en tierra pero necesito unos 500 megavatios adicionales para la emergencia la emergencia comenzará en septiembre se demoran unos 6 meses entre hacer las bases de la licitación la licitación la adjudicación y que vengan estas plantas entonces ya deberían estar iniciando el proceso de licitación para generación de emergencia traer equipos que generen durante el estiaje y suplan lo que no tienen la capacidad las plantas hidroeléctricas eso es a lo que nos abocamos si no se toman las previsiones del caso como usted ya lo está señalando y ojalá no se vuelva a repetir la historia en verdad fue incómoda sobre todo y tomando en cuenta que la energía siempre pensaba cuando había este tema de racionamientos es en las casas de salud porque hay muchas personas o pacientes que están que tienen o que están atendidos a través de la energía si está en la plataforma el ingeniero Velázquez por favor para que continúe con una pregunta para el ministro gracias el ministro bienvenido como está saludos a la distancia a ver la solución la escuchaba hace un momento es que hay que abrir el tema para cuando no existe el agua pues obviamente hacerlo a través de alquiler de barcazas que es la única opción que tiene que no hay no hay otra en estos momentos la pregunta es ¿usted dejó las bases hechas para que eso eso se haga o sea se planifique de tal manera para que se contraten las barcazas necesarias para que no tengamos el día el día de mañana? Así es Javier mire y le soy sincero se hizo el concurso el CELEC sacó el concurso se presentaron algunas compañías una de esas una compañía turca que tiene 100 barcazas no es el único país del mundo que tiene a veces necesidad de emergencia y la prensa comenzó a atacar que ya hay negociados y se asustaron los burócratas y no hicieron nada después de volver a pedir a la empresa Quito se peleó con el viceministro que fuera después de la empresa Quito con el señor de CELEC y no hicieron nada las bases están listas es cuestión del impulso pero el ministro lamentablemente no tiene control sobre estas empresas son empresas que gozan de autonomía las bases están listas así es que hay que llamarlas hay que llamar y creo que el gobierno lo está haciendo lo más rápido posible yo creo que ya están un poquito atrasados porque entre licitación adjudicación que vengan y que se instalen pueden pasar seis, siete meses ya estamos hablando octubre hoy se prevé que puede estar en septiembre la sequía así es que lamentablemente mientras no tengamos nuevas plantas hay que usar plantas de emergencia también dependemos de Colombia Colombia a veces tiene exceso de energía es un país mucho más grande o sea tiene más flexibilidad a veces no nos quiere vender y ahí sí estaríamos fregados entonces como no se han hecho grandes obras desde hace muchos años desde el 17 las que se hicieron se hicieron mal y ha crecido la demanda tenemos un hueco que hay que cubrirlo de emergencia cada año lamentablemente hasta que tengamos una solución definitiva yo diría son unos cuatro o cinco años que vamos a necesitar barcazas o traer por avión grandes equipos hay los aviones Antonio que en dos o tres vuelos pueden traer nuevas plantas para generación de emergencia lamentablemente las vamos a necesitar y repito durante algunos años y no podemos perder tiempo y hay que decirle a la burocracia o ustedes hacen la licitación o se van a su casa yo ya no tuve tiempo lamentablemente ahora quiero hacer una pregunta Fernando yo sé que ya se está tramitando no solamente el juicio contra usted sino el juicio contra la nueva ministra y pues obviamente yo le quiero hacer la pregunta ¿ella está haciendo las cosas que tiene que hacer o no? según su criterio según mi criterio no está prestando atención al tema inmediato desde la necesidad de la crisis ella es una experta en hidrógeno verde que es la energía del futuro para el año 2050 2040 está pensando en eso y quizás no está pensando en la generación inmediata ya debía haberse llamado la licitación y todavía no se lo hace bueno tenemos que decir que las cosas funcionen para el Ecuador más que nada porque nos quedamos sin un y realmente fue difícil muchas gracias Fernando no sé si le pasó a Eduardo o realmente decirle muchas gracias por el tiempo así que esperamos verlo nuevamente aquí en I99 muchas gracias siempre las órdenes buenos días mi querido Enrique estamos ya despidiéndonos de día dos una diez de la mañana y dos minutos no sé si Eduardo está ahí o no 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 Eduardo no no está Eduardo pero ya aquí estamos cerrando ya el programa Jaime vamos a cerrar el kiosco que le parece está bien ponga ahí esté listo tenga listos los candados para cerrar yo voy bajando la puerta metálica y usted póngale los candados le parece perfecto escuchen dos y media de la tarde estamos en diálogo al mediodía cinco y media de la tarde y en la noche conmigo en la noche diálogos nocturnos diálogos nocturnos claro ahí lo veo ahí lo veo